hola yo se fue desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática si te gustan mis vídeos por favor compártelo da like suscríbete al canal haz clic en la campanita pero en la opción de todas porque si no haz clic en la opción de todas youtube no te anuncia cuando yo subo un nuevo vídeo que advertidos y para los que todavía no son miembros del grupo de telegrama aquí en la descripción del canal está la invitación ya somos casi 500 la comunidad prácticamente anda sola y cuando yo puedo responder sus preguntas inquietudes pues lo hago recuerden que el tópico la temática son los temas que se tratan en el canal de fuentes clasificado como por ejemplo linux tecnología en general inteligencia artificial programación en php para vainas bueno estos temas así que allí los espero si quieren el tema del día de hoy es para aclarar o para profundizar un poquito más en el tema de los caption para el entrenamiento de fast stream bot basado en el colab preparado o programado por de las ven que es el que hemos estado utilizando en los entrenamientos que están saliendo aquí en las tarjetas interactivas y he visto que las personas tienen un poco de confusión de cómo se maneja o cómo se interpretan esos caption a la hora de hacer o de colocar un prompt ya entonces sin más direcciones vamos a ver bueno para explicar esta parte hay que hacer los pasos iniciales para poder correr el colab de de las ven que es el fast dream bot lo primero que tenemos que hacer es conectarnos ver que nos haya asignado la gpu luego montar el drive porque en el drive van a estar guardado la la sesión van a estar guardados los modelos que produzcamos las imágenes y los caption que vamos a tomar ya instalamos las dependencias todas estas partes ya no las sabemos y pues las sabemos por los vídeos que ya he hecho de entrenamiento de dream bot ya sea de un solo concepto de varios conceptos que están en las tarjetas interactivas ahora creamos la sesión la sesión puede ya tener o no un modelo en este caso nosotros bajamos un modelo nuevo para esta sesión y acá vamos a subir las imágenes de instancia vamos a subir esta parte la voy a acelerar porque pues como todos sabemos siempre se demora un poquito además de eso las imágenes de instancia que voy a subir en esta ocasión son 40 en total entonces pues siempre se van a demorar un poquito además porque como las he retocado un poco pues están un poquito más pesadas que las originales entonces aquí ya la subí y cuando corro los captions que esos captions también ya los había subido anteriormente pero pues ustedes los pueden crear en el momento en que ya suben la imagen entonces aquí digamos que en su caso puede estar vacío comienzan a escribir y a describir la imagen entonces miren yo comienzo con foxx files with a bird bus cut hair y voy describiendo específicamente cada una de las imágenes porque porque estos captions a la final nos permiten identificar el concepto muchísimo mejor para hacer una imagen más exacta entonces podemos describir con las emociones podemos describir con las expresiones faciales que está que está reflejando digamos la cara en esos momentos porque ahorita vamos a ver cuando nosotros nos refiramos específicamente a lo que está en los captions vamos a ser muchísimo más precisos y vamos a poder encontrar lo que nosotros queremos como por ejemplo aquí young foxx files ya esta es una cosa unas fotos cuando yo tenía más o menos 30 años o sea aproximadamente hace unos 17 años atrás y vamos a ver que esto también va a ser muy parecido como cuando tenemos varios conceptos entrenados en este caso pues es la misma persona en dos épocas diferentes de la vida pero vamos a poder recuperar esas apariencias llamándola con un solo concepto y eso lo vamos a demostrar ahorita que veamos los ejemplos por eso es que describimos muy 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 específicamente cada una de las imágenes que colocamos en los captions esa es la magia o eso es lo que va a hacer que nuestras imágenes sean más precisas cuando nosotros las llamemos en prom bueno entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles porque ya el modelo lo tengo entrenado no simplemente quiero explicar esta parte de las capciones ahorita vamos a llamar a young foxx files ya entonces vamos a ver la imagen las imágenes más o menos de dónde va a tomar una vez esta imagen entonces ponemos a generar 12 imágenes con young foxx files entonces miren aquí voy a traer la imagen se van a parecer muchísimo a la imagen que les mostré antes miren esto entonces aquí se puede ver claramente que esta imagen se inspiró en esta fotografía ya si vemos esta miren la la forma en la que está mirando es esta esa misma fotografía o sea están inspirados en la misma fotografía porque porque fuimos específicos al decirle que queríamos young foxx files ahora vamos a traer otra vamos a decirle que traiga a foxx files con barba y con un corte bus o sea con un con el pelo muy 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 corto como decimos acá rapado entonces vamos a colocar en el en el prompt foxx files con un corte tipo bus aquí le vamos a colocar la misma semilla para que comparemos van a ser las mismas semillas en las mismas 12 fotos que vamos a producir aquí entonces aquí ya pues acelero porque siempre se demora su tiempito y vemos que produce las 12 fotos y ahora la vamos a comparar con una de las fotos que es la que más se ve o de la que más se nota que tomó la inspiración para hacer estas imágenes aquí la tenemos entonces y podemos ver muy bien que por la forma en la que está puesta la cara por la forma en la que está mirando a la cámara por la forma en la que está dispuesta también los elementos de la cara es básicamente las imágenes están inspiradas en esta fotografía ya miren esta es muy parecida a esta por la forma miren inclusive la forma diagonal en la que están los ojos hacia abajo desde la izquierda hacia la derecha la posición de la boca a todo es se ve que está inspirado en esta imagen entonces ahorita vamos a ver otro le vamos a quitar el corte rapado del porte ti el corte de tipo bus y vamos a hacer una generación de imágenes nueva vamos a generar otras 12 imágenes con las mismas semillas del 1 al 12 entonces miren aquí me está colocando con pelo y hay veces con gorra pero me está colocando en calcitas con pelo hay una fotografía dentro del dataset bueno hay un par suscríbete de fotografías dentro del dataset que es de donde se está inspirando y es esta fotografía entonces miren que en cada una de las que vemos el peinado la disposición de la barba inclusive la forma en la inclinación de la cabeza todas tienen o se nota que ha sido tomada de esa de esa imagen bueno como acabamos de ver yo tengo un dataset en el cual tengo más o menos un grupo de tres fotografías una en la que estoy con barba pero con bascat o sea con el pelo muy corto a ras rapado como se dice aquí en colombia en la otra en la que estoy con barba pero con mi corte de pelo normal y en otra en la que estoy a los 30 años es decir mucho más joven pero también lo he descrito en los en los captions entonces en los captions he puesto con el pelo a ras o buscat como como lo coloqué rapado él también normal o sea con barba el foxto es falso con barba y en el otro el foxto es país joven o sea jank el foxto es país o el foxto es país jank ok entonces qué pasa al describir en él en las captions cada una de estas fotos de forma detallada yo después cuando lo llamo en el prompt si lo llamo literalmente o muy cercano a como lo he descrito en los captions puedo lograr extraer ese concepto tal y como es de las fotografías que representan ese concepto y las puedo recuperar para hacer una imagen que represente lo que yo estoy tratando de hacer es un poco parecido o muy parecido a los entrenamientos de múltiple concepto sino que aquí básicamente estoy haciendo que una solo grupo de imágenes que representa a un solo concepto pueda variar ya y eso lo puedo lograr porque en los caption estoy describiendo exactamente qué es lo que hay y luego literalmente en el prom agarro una parte de ese caption y la llamo entonces me llama el concepto total y las imágenes se parecen a las fotografías que yo he colocado en el dream bot para poder hacer el entrenamiento es por eso o para eso que se utilizan los captions para acercarse mucho más a lo que uno quiere en el grupo de fotografías que está describiendo detalladamente con ese caption entonces espero que les haya servido allí quedaron los ejemplos de cómo yo puedo recuperar esos conceptos específicamente y hacer imágenes que se parezcan a esos conceptos y no se olviden dar a like suscribirse al canal hacer clic en la campanita pero en la opción de todas porque si no haz clic en la opción de todas youtube no te denuncia cuando yo subo un nuevo vídeo y háganle caso a mi amigo banano hoy aquí con banano y ambos paseros parceras en la buena denle like suscribas en el canal denle nunca en la campanita compartan estos vídeos con su mamá con su papá con sus primos con la prima con sus tíos con las tías con la novia con el amante con su novio con la amante con la vecina con el vecino con su abuelito con su abuelito y si la pobrecita está sorda pues escribas en un papel y se lo vuelve y se lo muestra ya que tiene subtítulos y ella también tiene derecho a los vídeos de este man nos pillamos con su abuelito